Que me llenas de marido Ay, a ver, ponte papel acá Este ya no sirve Un poco esto Ve aquí estos sobres ¿Qué? ¿Y por qué está esto acá? ¿Y entonces eso de Chacho Damer? Ya fue, hermano, ya fue Te juro que cuando vi a Bárbara Volví a ser el muchacho conquistador Y seguro de sí mismo Que tenía a toda la gentita de Ancón a sus pies Y pensar que todo comenzó Cuando mi viejo nos llevaba a veranear Con los maldini, compadre Sí, sí, sí Y ese año se fueron a Europa Tuvimos la Jato Grande todo el verano ¿Y te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas qué? Sí, mi hermano ¿Qué pasó? No, es que Yo no le puedo hacer eso a Reina Y justo en estos momentos en que ella está a punto de Este, ya, hermano Tranquilo Ya, hermano, cálmate ¿Me morí? Sí, sí, cálmate, cálmate No, no llores, hermano Es que no puedo hacer eso Ya, tranquilo Cuidado con el moco Cuidado, ¿ya? No, no, no Ya, hermano, tranquilo Lucho Lucho, encontré esto abajo Es de la clínica Y es para Reina Ah, gracias Gracias, Charito Ella, ella no está Salió a hacer su videoclip con Raúl Es uno de sus últimos Tres deseos Permiso Lucho Pobre Luchito Uy, cómo va a sufrir la familia Yo sé lo que es eso Sí, sí, ni modo, Charito Así es la vida Oye, compadre Apúrate, corte el gusano No me acortes la inspiración, ven Oye, hermano Tenemos que chambear Ya tienes que comer más fibra, pues ¿Pero Cofi no te puede ayudar? ¿Qué pasa? ¿De qué? Lo estoy diciendo Porque ya es hora De que el equipo también haga algo ¿No? Bueno, sí, sí Justamente se ha ido a chambear ¿Ah, sí? ¿En qué? Ni modo, no sé Recursos, recursos Compadre, tienes que chequear esto ¡Echo una hora de arte! ¿Ah, sí? Sí Charito, no sabía que estabas aquí Disculpa No cambia Permiso No puedo leer esto Es demasiado triste para mí Mejor que no lea a ella Pero ¿para qué angustiarla Con un poco más de lo mismo? Llegó la hora de los héroes ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí aquí! ¡Aquí! 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 Clínica tal Resultado de los análisis de sangre Orina y heces Paciente Reina Pachas Hemoglobina Bien Sangre bien La paciente Reina Pachas Presenta un cuadro De infección estomacal Originado por una virosis Reina no tiene nada Mi mujer no tiene nada Mi reinita no se va a morir Mi reinita no se va a morir Tenemos reina para rato No se va a morir Pero esto es de hace una semana No se va a morir Bravo No se va a morir No se va a morir Papi, ¿estás bien? ¿Qué bicho te picó? Estoy perfectamente bien, chicos Les tengo una excelente noticia A su madre no se va a morir Ah, qué bien Qué bien ¿Y cómo lo sabes? Miren, miren Aquí están los resultados De los análisis, ¿ven? ¿Ven? Solo fue un bicho Que tenía en el estómago Su madre está perfectamente Bien de salud Esto es de hace una semana ¿Y qué? ¿Dónde estaban? ¿Por qué recién llegan? Bueno, seguramente Se traspapeló Charito recién Recién me lo Me lo trajo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no se alegran? ¿Qué pasa? Sí ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Y lo malo se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Venga, vayamos a Guadalupe! ¡Vayamos a Guadalupe! ¡Vayamos a Guadalupe! ¡Sí! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Ya estamos! ¡Ah! Llegamos Llegamos Sí, sí, sí ¿Estás bien? ¿No te has agitado demasiado? No, tranquilo, tranquilo Todo bien ¡Ah! ¡Ah! Es que con tanto baile y movimiento Es increíble, ¿eh? Cuando bailas parece que no tuvieras nada Así es, pues Cuando a uno le apasiona Lo que hace, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, muchísimas gracias por todo, Platanazo De verdad, por favor Con este listo el video me lo muestras No te preocupes Ojalá que Que este video todavía para ellos Seguro Descansa, ¿eh? ¡Ya, Platanazo! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Claro ¿Ves? Nadie me espera Nadie me ayuda Para eso tengo una familia, ¿yo? ¿Qué tal familia que tengo, ah? ¡Sorpresa! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Casi me matan del susto! ¡Ay, ya sé! Como saben que no voy a llegar a mi cumpleaños Se están adelantando, ¿no, hijos? No, reinita No te vas a morir Ah, eso ya quisiera Pero no, pues, ni modo, ¿no? Lucho y todo Mami, no tienes nada Aquí están tus análisis, mamá ¿Qué? Pero, ¿entonces? ¿No me voy a morir? No, reinita Solo fue un proceso viral No me voy a morir No, no, no No te vas a morir No ¡No! ¡Sí! Pero, espérate, ¿no? Espérate un momentito Estos análisis son de hace una semana ¿Por qué recién llegan? Ah, seguramente se trapapeló Estaba abajo Recién me lo trajo ¿Quién te lo trajo? Nadie Nadie, reinita, nadie ¿Lucho? Charito Me lo trajo ¿Se dan cuenta de esto, no? La fingidiaza no me entregó los análisis Durante una semana para verme moribunda Mami, no creo que la señora Charo sea capaz de hacer una cosa así Seguramente solo se perdió por ahí, mamá Al contrario, reinita Ella apenas encontró el sobre y me lo trajo Lo importante es que no estás mal, reinita Nunca estuviste enferma Si yo no me voy a morir Y estos son los verdaderos análisis ¿Qué es lo que estaban rompiendo ustedes? ¿Qué cosa? Yo los vi A los dos rompiendo un papel Y cuchichando sobre mi salud Por eso pensé que me iba a morir Ay, no, mamá Te has confundido No Acá hay gato encerrado ¡Díganme ya! ¡De una vez! ¡La verdad! ¡La verdad! ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Se lo dices tú ¡Ábreme de una vez! Se me salen los diablos azules ahorita Mami ¿Tú alguna vez has visto La Rosa de Guadalupe? ¡Por favor! ¡No me abres estupideces, Shirley y Ángel González Pachas! ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que fue un milagro? Sí ¡A otro perro con ese hueso! Algo ha pasado acá ¿Qué pasó? ¿Alguno de ustedes dos Ha tenido esa maravillosa idea? Johnny ¿Tú fuiste, no? Mamá ¿Ah? ¿Qué se trata? ¿De alguna ocurrencia universitaria? ¿Por qué quería verme angustiada? ¿Por qué quería verme desesperada? Fue mi idea ¿Idea? ¿Idea? Leíamos hacer creer a tu madre Que si representation Que se está muriendo ¿Por qué Bueno, Shawn Lo divco Questa La acción de las que las naciones